El actual y dinámico contexto estratégico, junto con la incertidumbre del futuro, demanda de la fuerza pública una transformación para conectar aún más sus esfuerzos en la defensa y seguridad para el desarrollo del país. Por lo anterior, mediante capacitas, el sector moderniza su planeación para identificar plenamente las capacidades requeridas en el mediano y largo plazo. De esta manera, la fuerza pública tendrá una estructura de fuerza flexible, adaptable y sostenible para atender todas las necesidades en defensa y seguridad. En 2010, el Ministerio de Defensa inició la revisión de sus procesos e identificó la oportunidad de conectar la estrategia con el presupuesto para generar un panorama estratégico articulado, una visión de futuro compartida, un horizonte de planeación de mediano y largo plazo, facilidad en la priorización de recursos y sostenibilidad de las capacidades en el tiempo. Asimismo, se inició la modernización de la planeación estratégica y del presupuesto, esto para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del uso de recursos asignados al sector y dotarlo de las capacidades requeridas. También se adaptan las metodologías utilizadas en distintos países en asuntos de defensa y seguridad, basadas en la planeación por capacidades y sostenibilidad del gasto. El modelo tradicional de planeación, enfocado en adquirir bienes o servicios, se transforma en objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, basados en tareas concretas por parte de la fuerza pública para guiar el desarrollo de las capacidades necesarias y cumplir de manera eficiente y sostenible con los retos del sector. Estos cambios son adoptados por parte del Ministerio de Defensa mediante Capacitas, modelo que estructura una fuerza pública acorde con el marco presupuestal, las necesidades del país y los lineamientos políticos y estratégicos. Capacitas busca dar continuidad a las estrategias de defensa y seguridad que exige el contexto estratégico actual y futuro del país en el mediano y largo plazo. Gracias. 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 Gracias.